A la alba pelones, llegó la muerte La muerte ahora si llegó, tiene como a la intención Dice que se va a llevar, todo aquel que sea pelón Entre todos los pelones, le hicieron una reunión Pa' que no se los llevara, le hicieron un pachangón Le hicieron un pachangón, pa' que no se los llevara Le dieron jusque y tequila, le dieron jusque y mezcal Y por más que le ofrecieron, se los llevó en su costal Se los llevó en su costal, y por más que le ofrecieron Mi hermano como es pelón, le compré su cabellera Y lo piste con carbón, pa' que no lo conociera Pa' que no lo conociera, yo lo piste con carbón Yo lo piste con carbón, pa' que no lo conociera La muerte ya se retira, con mucho orgullo y afán Ya se llevan los pelones, no más pasto mi carnal No más pasto mi carnal Ya se llevan los pelones Ya se llevan los pelones No más pasto mi carnal Ya se llevan los pelones Buenas noches por'da Se llevan los pelones Colegio O Ji maquele O Ji maquele ¡Gracias!